Con variantes en la nómina de convocados, viajó a Alianza Petrolera para su compromiso de esta noche frente a Millonarios por Copa Bet Play. Bueno, sí, efectivamente, ha sido una semana corta, pero están los tiempos dados para tener una buena recuperación de nuestro último compromiso. El grupo está en buena condición y bueno, ya listo para esta competencia. La competencia únicamente se salió del grupo viajero a costa con una pequeña molestia, una carguita, que no es nada relevante, pero el resto del grupo lo tenemos en muy buena condición para este partido ante Millonarios. En la nómina de convocados aparecen jugadores como Jorman Hurtado y David Cuperman. Creo que por ahí Millonarios es un equipo que tiene unas transiciones muy rápidas, por ahí jugadores muy habilidosos, donde hay que controlar esa parte de ellos. Por ahí tiene un juego como Calister Silva, que siempre se tira hacia adentro y los laterales salen mucho por fuera, también entran hacia adentro. Hay que estar pendiente de eso y bueno, por ahí hemos venido trabajando esas opciones que tienen ellos. Bueno, contento, contento, uno siempre trabaja para eso. La competencia en el grupo está muy alta y todos queremos jugar y los que lo vienen haciendo, lo vienen haciendo de la mejor manera. Entonces pues es una bendición y toca estar contento y aprovecharla. Es un rival complicado, un rival de jerarquía, pero aprovechar la ventaja, venimos haciendo cosas muy buenas. Otro que también de nuevo reaparece por la Copa es el central Luciano Ospina. Millonarios es un gran equipo y no nos podemos confiar. Tener mucho la posición del balón, el repriegue, tener un equipo corto, creo que si podemos hacer eso durante el partido sacaremos un buen resultado. Alianza lleva la ventaja hoy con un gol de diferencia. El juego se disputará a partir de las 8 de la noche en el estadio Nemesio Camacho del Campín.